¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo reportaje. En el reportaje de hoy vamos a hablar de algunas de las villanas femeninas que tenemos en algunas películas. Algunas de terror, otras que no son tan de terror, pero bueno, algunas de las villanas que tenemos en nuestro cine, porque ellas también merecen un hueco. No todos los villanos o slasher son masculinos, hay bastantes mujeres bastante letales y muy muy interesantes. Por favor, me encantaría que sobre todo, aparte de ver el vídeo entero obviamente, pero me encantaría que dijerais algo sobre la última de la que comento. Es bastante especial para mí. En fin, vamos con este Villanas Femeninas del Cine. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por una muy clásica, Pamela Borges, de soltera, llamada Sue. Pamela Sue, Pamela Sue, Pamela Sue, Pamela Sue... Bueno, nacida en 1930, fallecida el 13 de junio del 79, ella fue la principal antagonista de la primera película, Viernes 13. En la película original se la conocía simplemente como la señora Borges, la madre de Jason Borges quien se ahogó hasta morir cuando era niño, lo que la llevó a asesinar a los que consideraba que eran los responsables. A diferencia de su hijo, Pamela usó el elemento sorpresa para matar a sus víctimas. Sin embargo, al igual que su hijo, a Pamela le gustaba aterrorizar a sus víctimas levantando cadáveres, arrojándolos por las ventanas y usando varias armas para completar sus asesinatos. Fue interpretada por la difunta Betsy Palmer, quien repitió su papel brevemente en Friday the 13 parte 2. Pamela ha aparecido en otras películas interpretadas por otras actrices. Armas utilizadas por Pamela, pues teníamos el cuchillo de caza, flechas, cuerda, hacha, la propia ventana, un machete. Incluso a su hijo, en las siguientes secuelas, ella se le aparecía como fantasma para motivar a su hijo a matar a la gente. ¡Atención! ¡Vámonos lo que hiciste a él! ¡Vámonos lo que hiciste a él! ¡No! Carretan White, más conocida como Carrie, nació el 21 de septiembre del 63 y murió el 25 de mayo del 79. Es la villana protagonista de la controvertida primera novela de terror de Stephen King, Carrie, escrita y publicada en 1974. En introducción del libro, King afirma que Carrie se basó en dos chicas reales que conoció en su adolescencia mientras estaba en la escuela primaria. Ambas niñas fueron intimidadas hasta la muerte y esto fue la inspiración para su novela. Carrie es el alma torturada convertida en villana asesina a quien el tercero puede alentar un complacer culpable. Los verdaderos villanos realmente son los antagonistas a lo largo de toda la trama. Su peor enemigo, Chris Hargensen, el matón escolar sociópata y popular con un padre abogado adinerado y su madre con una enfermedad mental grave. Margaret White, fundamentalista, religiosa y abusiva. Realmente, ella no era una asesina. Simplemente la convirtieron en una villana debido al bullying que sufría y esto pasa más a menudo de lo que parece. Su poder, la telequinesis, fue interpretada por C.C. Spacek en la película clásica del 76, por Angela Betis en la película hecha para televisión del 2002, por Chloe Bates-Moretz en la nueva adaptación del libro del 2013, y por Annie Golden en la adaptación musical original del 88. Pasamos a Anne Mary Wilkes, más conocida como Annie Wilkes. Es la principal antagonista de la novela Misery de Stephen King del 87 y también de la adaptación cinematográfica de Rob Reiner del 90 del mismo nombre. También se basa libremente en Jenene Jones, una verdadera enfermera condenada por asesinar a sus pacientes. Annie es una enfermera gravemente enferma mentalmente, temente y obsesiva, con rasgos estereotipados de la enfermedad como una torturadora y una figura tipo Ángel de la Muerte. La autoproclamada mayor fan de su autor favorito, Paul Sheldon. Ella tiene un amor eterno por la cerda mascota llamada Misery, que lleva el nombre de su personaje del libro ficticio favorito de todos los tiempos, Misery Chastain. De carácter fuerte, violenta, sus cambios de humor y abusos la hacen un personaje realmente peligroso. Hablemos ahora de Patshiba Sherman. Es el principal antagonista de la película de terror del 2013, The Conjuring, que se basa libremente en la historia real de The Haunting en Harrisville, The Road Island. Ella es el espectro maligno de una bruja y adoradora del diablo del siglo XIX. A pesar de ser una mujer, fue interpretada por Josep Bichara, quien también interpretó al demonio rojo de Insidious y al demonio en la película Precuela de Annabelle. Es malévola, sádica, desagradable, tiene un temperamento muy fuerte y bueno, es una asesina. Bechabé es el espíritu más peligroso de la casa perro. Mientras que los otros espíritus fueron fuertemente atormentados por la culpa después de sus acciones como resultado de la influencia de Bechabé, esta es sanguinaria, antipática, despiadada, indiferente y cruel. Además, es muy vengativa. Apunta a cualquier familia que se apodere de su tierra. Y obviamente, pues también de los Warren cuando investigan su casa. Lo que llevó a Bechabé a intentar asesinar a su propia hija. Batsheba también parece tener algún conocimiento de los eventos que ocurren fuera de su casa, ya que sabía de la existencia de la muñeca Annabelle y del demonio que poseía esa muñeca, que se convirtió en un demonio llamado Annabelle Higgins. Ella también muestra la capacidad de cooperar con otros demonios, ya que los dos colaboraron brevemente en un intento de asesinar a Judy. Pasamos a la señora Mott, conocida por su falso nombre engañoso, Peyton Flanders. Es la principal antagonista en la película de suspense psicológico del 92, La mano que mece de la cuna. Ella es una viuda vengativa que se hace pasar por una niñera interna y es interpretada, fenomenalmente, por Rebecca de Mornay. Ella utiliza la manipulación, la seducción, para conseguir sus víctimas con bastante habilidad en el asesinato. Su intención era vengarse de Claire Barter por la muerte de su esposo, el Dr. Victor Mott, y arruinar su vida con esa muerte. Después de perder a su esposo, su dinero, su hogar y su bebé, y someterse a una histeroptomía de emergencia, Mott se entera de que Claire Barter, la mujer que presentó una denuncia por haber sido abusada sexualmente por su esposo, es la causante de la muerte de su marido, ya que tras esa denuncia, él se suicidó. Como resultado, la señora Mott planea vengarse de Claire. Para ello, se hace pasar por niñera, bajo el seudónimo de Peyton Flanders, y pronto es contratada por la familia Barter, el resto os lo podéis imaginar. Rose Armitage es la principal antagonista de la película de terror del 2017, Get Out. Ella es un miembro del culto de la orden de la coágula, junto con la familia Armitage. Alison Williams la interpretó en su debut cinematográfico. Bajo las órdenes de su familia, al igual que su hermano Jeremy, secuestraban a muchos hombres y mujeres afroamericanos estableciendo relaciones con ellos y seduciéndolos para que Missy, su madre, pudiera inoptizarlos, y Dean, su padre, pudiera trasplantar los cerebros de la orden de la coágula a sus cuerpos para que pudieran usarlos como recipientes y así lograr una especie de pseudo-inmortalidad. Dos de sus víctimas conocidas fueron Welton y Georgina, quienes se convirtieron en los recipientes de sus abuelos Roman y Marianne. Teniendo en cuenta que todavía están conscientes de que sus mentes permanecen atrapadas lo suficientemente profundo como para que sus poseedores tengan el control total, esto significa que cada vez que sus poseedores tuvieron relaciones sexuales, los están sometiendo a violación, lo que la hace responsable de esclavitud sexual. Básicamente su función es atraer a otras personas negras a su familia, con el pretexto de estar enamorado de ellos solo para que otros posean sus cuerpos. Tiffany Valentine Ray, mejor conocida como Tiffany, es la antagonista secundaria de la serie de películas Child's Play, particularmente en Bright of Chucky, Seed of Chucky, Curse of Chucky y Cult of Chucky. Ella es la novia barra amante de Chucky, cómplice y compañera en los asesinatos, además de ser la madre de Glenn y Glenda Ray y la madre adoptiva de Alice. Fue interpretada por Jennifer Tilly, quien también se interpretó a sí misma en una versión ficticia en Seed of Chucky. Como humana, Tiffany es una mujer joven, rubia, con un cuerpo muy voluptuoso. Tiene un tatuaje de un corazón roto con Charles escrito sobre su pecho y un colgante que pone Tiff. Como una muñeca, el alma de Tiffany abierta una muñeca de novia que le dio a Chucky para burlarse de él. La muñeca tiene ojos verdes y originalmente tenía el pelo corto y negro, pero Tiffany lo tiñó, lo alargó y hizo que se pareciera a su pelo natural. También le dio a la muñeca un atuendo más oscuro, cambiándole la imagen, con una chaqueta de cuero y demás. Tiffany tiene una personalidad casi idéntica a la de Chucky. Es una asesina profana, amoral, psicótica y sádica, con poca consideración por la vida. Es una asesina en serie muy inteligente y muy astuta, pero su punto débil es su amor por Chucky y también su amor por sus hijos. Bueno, hola, dolly. Ginger Fritzserall es la protagonista principal titular, así como el protagonista de la trilogía de terror Ginger Snaps. La vida de Ginger da un giro total cuando una noche fue atacada por lo que ella creía que era un perro rabioso, pero en realidad era un hombre lobo. Ginger se infecta con un virus que la transforma lentamente en una mujer lobo. Se volvió más salvaje, más animal y sexualmente mucho más activa, cuando el virus se apoderó de su cuerpo y comenzó a desarrollar rasgos más parecidos a los de un lobo, como cola, orejas y vello corporal excesivo. Ginger infectó a otros con el virus, que podría transmitirse a través del sexo o por una herida. También se convirtió en una asesina. Su hermana tenía que decidir si matar o no matarla, y evitar así un brote de hombres lobo, o mujeres lobo. Ginger quería transformar a su hermana en lobo también, para estar toda la vida con ella. Como mujer lobo, su poder se caracteriza en la gran velocidad y una gran fuerza. Esther Coleman, nombre real, Lina Klemmer, es la principal antagonista de la película de terror del 2019 de The Orphan. Se presume que es una niña rusa de 9 años, que ahora tiene una familia adoptiva llamada The Coleman. Kate Coleman, John Coleman, Max Coleman y Daniel Coleman. Sin embargo, en realidad es una mujer estonia de 33 años, y tiene un trastorno de la hipófisis que la hace parecer mucho más joven de lo que realmente es. Fue interpretada por Isabel Furman. Empujó a un matón por un tobogán, causando que se dañara gravemente el tobillo. Intentó que el joven Max jugara a la ruleta rusa. También empujó a Max a la carretera para detener a una monja sospechosa, para que pudiera matarla con un martillo. Amenazó con castrar al hijo de la familia Daniel con un cúter si le contaba a alguien lo que veía. Leyó una página sobre el bebé muerto de Kate en voz alta. Profanó el monumento de los mortinatos y le dio las flores a Kate como un regalo, e hizo que pareciera que Kate le rompió el brazo cuando la cogió. Apagó el freno de emergencia en el coche de Kate y lo puso en neutral, arriesgando a Max a morir en un accidente de tráfico. Y después amenaza con disparar a Kate si Max le dice lo que realmente sucedió. Encendió la casa del árbol de Daniel en llamas y lo encerró dentro cuando encontró evidencia de que ella mató a la monja. Esther, como mujer de 33 años llamada Lina Klemmer, había matado a 7 miembros del personal en un asilo y se hacía pasar por una niña ante diferentes familias desprevenidas, matándolas uno a uno cuando no logra seducir al padre. Murieron dos familias, mató a John cuando rechazó sus avances sexuales y después trató de matar a Kate y a Max. Rogó que Kate la sacara del lago congelado con un cuchillo en la espalda con la intención de matarla cuando la ayudase, pero Kate decidió no ayudarla. Y ahora os presento a Naira. Sobre este personaje no puedo hablar mucho, porque prefiero que lo descubráis vosotros mismos. Ella es la antagonista de mi cortometraje que ve en el avión, cuyo enlace tenéis en la cajita de descripción del vídeo. Naira es una loca asesina que oculta un pasado muy oscuro y su método de asesinato es una cuchara. Más adelante podréis saber más de ella en la versión larga del cortometraje. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas son algunas de las villanas femeninas. Obviamente hay muchas, incluso este reportaje podría dar para una segunda parte, que ya veremos si se hace algún día. Pero por ahora pues vamos a dejarlo aquí. Si queréis una segunda parte pues decidlo en comentarios y me pondré a preparar una segunda parte con más villanas que todavía hay alguna interesante. Ahora dejadme en comentarios cuál de estas villanas sería vuestra preferida. Si os gustan las películas en las que aparecen y todo eso. Y sobre todo que opinéis sobre la última villana que digo en este ranking, que es un poco trampa porque es mía realmente. Pero oye, también es una villana femenina. Tenía que ponerla. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dele a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal!